Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues me da mucho gusto saludarlos, agradecerles de verdad que estén aquí en este lugar, pues acompañándonos siempre muy atentos de las actividades que hemos llevado a cabo y bueno, de verdad que de todo corazón se los digo, me da mucho gusto verlos, siempre estar en aquellos lugares pues un poquito alejados de nuestro estado. Siempre pues hace extrañar a nuestra gente tan cálida como lo son ustedes, como todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación y bueno, decirles, ya tuvimos una charla muy amplia, extensa, decirles que tenemos muchos planes, proyectos, una ruta de trabajo muy clara en la que estamos contemplando todos los municipios de mi distrito, agradecerles a las personas que se han acercado también conmigo, que no son de mi distrito pero que son del estado de Michoacán y que tienen una gran tarea de sacar sus municipios, sus organizaciones adelante. NM Noticias, pioneros en la información.